Hola, mi nombre es José Alegría, trabajador social de CESFAM San Vicente y también parte de la agrupación El Huerto Medicinal o El Paraíso de Hierbas Medicinales que el nombre de la agrupación tiene personalidad jurídica también desde el año 2018 y estamos en funcionamiento activo acá en el CESFAM con nuestros pacientes de salud mental y comenzamos a trabajar tratando de recopilar algunas de las hierbas medicinales que nos tiene nuestra zona. Y con proyecciones también a comenzar en algún momento a trabajar todo lo que son los macerados, las cremas. Nos juntamos todos los días miércoles, estamos trabajando con un grupo súper acotado porque en algún momento tuvimos muchos pacientes pero lo ideal es que sean parte del programa salud mental. Ojalá tengan una evaluación previa con algún profesional del sector. Pero sí está abierto la comunidad si quieren visitarnos, si quieren compartir plantas que es una de las cosas que también necesitamos. Nosotros tenemos nuestras plantas medicinales pero siempre es necesario tener más. Como somos un grupo autogestionado, tenemos nuestra personalidad jurídica, hemos postulado distintos proyectos y ahora nos adjudicamos un proyecto del gobierno regional que estamos trabajando en la recopilación de estas mismas hierbas. Queremos hacerlo un poco más comunitario, ir a recopilar por lo menos ocho plantas medicinales que están en nuestro territorio y que nuestros adultos mayores también nos cuenten cuál es la finalidad de esta planta y cuál es el funcionamiento, cómo se hacen las infusiones de esta planta o de estas plantas que queremos recopilar y dejar un pequeño registro audiovisual de este proceso. Mi nombre es Héctor Galvez, soy de acá de San Vicente, Tahuatahua. Residio en Tokiwa por un tema de salud mental de mi mujer. Ella decidió vivir en el campo, sufre de un Alzheimer y yo también a la vez tengo mis problemas de salud mental como cuidador. Tuvimos la suerte de llegar aquí a CEFAN y nos derivaron hacia el departamento de psicología y ahí la psicóloga nos propuso la idea de poder participar en un huerto. Fue inmediatamente un amor a primera vista para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí ocupamos un espacio como individuos primero y como grupo. Para nosotros como salud mental ha sido un pilar fundamental para poder enfrentar nuestra situación de salud. Primero sentimos el apoyo a la institución, segundo nos apoyamos entre nosotros mismos y hemos visto que dentro del grupo podemos hacer muchas cosas. Los recursos siempre faltan, pero creemos que tenemos un recurso que es el más importante, que es el recurso humano, nosotros mismos. Hemos estado postulando algunos proyectos que nos invitan y nos instan a seguir, a seguir mirando hacia el futuro, hacia un huerto, hacia un huerto donde podamos integrar a mucha gente. Los proyectos son importantes porque nos dan recursos para poder optar a una mejor calidad de vida. Por eso la salud mental va caminando rápido, por diferentes factores. Y aquí vamos a estar nosotros para sostenernos y para sostener al que quiera llegar aquí.